para todos, como ya lo decía el señor coordinador, efectivamente ya contamos con 37 personas lo cual indica que ya podemos dar inicios a esta reunión sin embargo vamos a verificar las personas que se encuentran presentes ya el señor alcalde municipal, el señor síndico segundo, el concejal primero el señor concejal segundo, tercero, cuarto y quinto de parte del sector público contamos ya con la presencia del jeje de administración de la policía nacional civil un representante del supervisor educativo distrito 13 también representante del supervisor educativo distrito 14 director del centro de salud, también envió a sus presentantes el doctor Edgar Orlando Turcio, el doctor Agustín Marzón, director del CAM Francisco Cocón, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales delegada del Tribunal Supremo Electoral la licenciada Lidia García Lidia Benzuela, juez de paz don Valentina Fuchan Yos, registrador civil de Renato también contamos con la presencia de Ana Dolores Román Turcio delegada municipal de Mírez, Sergio Cucu, delegada municipal de Fonales y también delegado del MACA, don Humberto Camus, de parte de la sociedad civil contamos ya con la presencia del representante de Asociación Renacimiento don Miguel Cabo, amigo de los niños de Pazón ya no, él no se encuentra, perdón la presidenta de Comadronas, doña Francisca Raquel también representante de la ciudad representante de las iglesias evangélicas don Juan José Ambro también representante de la de Mercado Municipal, don Nauro Matzú Asociación de Transportistas de Microbuses Gas Urbano de Humberto Vichén y representante de Sicopa, don Mariano Ximé de parte del sector uno tenemos ya presente en la comunidad de Cacerío San Lorenzo Aldea Cojobal, Aldea Pachinlín, Cacerío Pachur Sector 2, Aldea Chipiacul, Cacerío Chuinimachicá Aldea San José Xepatá Sector Centro, Aldea Zabalpó Colonia El Milagro Los Pitos Colonia La Fe Cantón Poniente, Cantón Sur, Cantón Oriente y Cantón Nauro por lo tanto, entonces ya contamos ya la presencia de 37 personas y le dejo el tiempo al señor Siguiente punto es con las palabras de bienvenida por el profesor Julio González concejal primero Un buen día a cada uno de los presentes pues para nosotros es un gusto poder ya contar con su presencia en cada uno de las instituciones que representa pues desde ya quisiéramos saludarle extenderle la cordial bienvenida en esta reunión desde ya esperamos la participación la colaboración para que conjuntamente podemos trazar podemos diseñar los planes necesarios de nuestra comunidad señores y señoras vecinos bienvenido que ellos los bendigan desde ya contamos con su participación muchísimas gracias a continuación tendremos la lectura del acta anterior siempre por la secretaria que en estos momentos estará dando la lectura y la atención también es área para que posterior o mejor dicho la parte final de la reunión que estaremos firmando todos el acta como ya estamos acostumbrados gracias gracias Gracias.